¡Hola! ¡Y ahí, queridos amigos! La semana número 70 hoy para ustedes. Vamos a ver todos los ganadores, todos los ganadores, pero antes de eso ya dale a tu me gusta, sí, dale a tu me gusta en el canal y suscríbete al video, suscríbete a nuestro canal, porque suscríbete a nuestro canal YouTube, en el que vos te guste el contenido, y si te gusta el contenido, vas a seguir mostrando de todos los videos. Dale, así que el año que viene hay muchas novedades, ahí como llena hay otros, hay muchas cosas más. Y hoy para cerrar acá el día de la semana, juntos con C.A.F. Soy de mi Tarea Deportiva, PEN Social, siempre acá con nosotros. Hoy vamos a mostrar todos los ganadores, todos los ganadores de 2019, absolutamente todos. Si vos se puede votar en tu favorito, y aparte de eso, te vas a difundir cuál va a ser el gran premio de este año. El gran premio de este año es muy sencillo, el ganador del episodio va a ser llevado a la pelota. Y además de la pelota, la categoría de este ganador va a ganar un uniforme personalizado. Sí, se ha olvidado un uniforme personalizado a toda la categoría de este juego. Así que, tóngase las pilas, voten mucho, suscríse al canal, y al final del video les voy a explicar cómo votar. Pero ahora, vamos a quedar un poquito y ver cuál es la promo que Salf preparó para ustedes. Sí, una promo fantástica. Como me voy a matar, yo sé hasta 35% de descuento, 35% de descuento a todos los clubes participantes de FF. O sea, tú con el principio de FF, habla con Salf, habla con tu delegado, porque si vos haces la instrumentaria de tu club, con Salf, delegado, técnico y todo, si tienes un pila de 5% de descuento, o sea, la instrumentaria, además de ser muy buena, ser compadísima, y ser tan personalizada de los colores del club, y como vos querés, y con una calidad fantástica, además, hay un descuento. Y si vos haces el pedido hasta febrero, es de descuento probablemente, es decir, permiten el contrato con Salf, los dejo todo, todo, todo abajo en la descripción del video. Dale, ahora, vamos a ver quién son todos los ganadores de 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!